Yeah, 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 Simon, es el Mitch Banda, yeah, una rolita chida, CJ Beats en la base, así se hace, o así lo hago yo, carnal, guacha. Rosarre cabrón, voy a contar esta historia, por los fracasos, tropiezos y victoria, estos días de gloria, los días bien cagados, las noches de insomnio, bien desvelado, por aquellas peteras, de vez en cuando crudo, amanezco en el cuarto bien picado de zancudo, tal vez un sueño rudo, tampoco me quedo mudo, como quieras rimando cuando en la camiseta sudo, y así amanezco, con sonido fresco, adicto a la música, la mar y los refrescos, malditos percos, como los de testo, está siendo honesto, me llevan porque apesto, y esto es lo que más les caga, porque sigo de loco, mi cigarro no se apaga, ajá, sigo como de costumbre, rimando, fumando, de noviembre a octubre, por eso yo sigo acá, sigo loco, sigo fabricando rap, y no me voy a ir de acá, quiero un chorro de mota pa' fumar y volar, por eso yo sigo acá, fumando, quemando y escuchando rap, y no me quiero ir de acá, quiero ser niña y loco, con mi borro y con mi rap, evaporada la malilla, como leche carnation, cuando fumo un poro, lo corto brota la inspiration, borracho, estoy de barrio, no de rancho, podré sonar machín, pero nunca sonar gacho, yo siempre trucha, con la pinche patrulla, aliméntate bien, tan duro la chinchin tuya, yo como frutas, las verduras me las fumo, es muy mi pedo lo que sea de cada uno, uno, dos, tres, yey, yey, tan chida mi vida, aunque pierdas familiares, jamás cierra la herida, mi jefecito y mi abuelita guachan desde el cielo, o tal vez nel, pero yo quiero creerlo, no puedes olvidar, aprendes a vivir con eso, la vida es una guerra y no puedes salir ileso, vengo con mi rap, vengo pisando firme, sin conquistar el mundo loco, yo no pienso irme, por eso yo sigo acá, sigo loco, sigo fabricando rap, y no me quiero ir de acá, quiero un chorro de bota pa' fumar y volar, por eso yo sigo acá, me mando escuchando mi música rap, y no me quiero ir de acá, quiero seguir de loco, con mi morro y con mi rap, por eso yo sigo acá, sigo loco, sigo fabricando rap, por eso yo sigo acá, tengo un abogazo y así es carna, por eso yo sigo acá, sigo loco, sigo fabricando rap, pisando firme, del rap dejando huella, yo quiero ser sus homies, yo no quiero ser estrella, esta de aquellas, soltar mis rimas perras, pa' toda la banda loca, toca grifas callejeras, fierros del perro, salió de entre los cerros, ya van ecos locos, hasta el día de mi encierro, órale, enróllale, ponchale, forjale, préndele, inhalale, fumale, jálale, rólalo, que también quiero volar, así como tú tampoco quiero aterrizar, por eso yo sigo acá, sigo loco, sigo fabricando rap, y no me quiero ir de acá, quiero un chorro de mota, pa' fumar y volar, por eso yo sigo acá, fumando escuchando un buscar rap, y no me quiero ir de acá, quiero seguir luego con mi porro y con mi rap, es el pinche mish carnal, en el micrófone, así sonamos en el sur, mira, en el sur, simón, y no me quiero ir de acá,